Segunda de Reyes 17 Caída de Samaria y Cautiverio de Israel En el año duodécimo de Acas, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó nueve años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanazá, rey de los Asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a Soh, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años. En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. 2. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. 3. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. 4. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, 5. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, 5. Y hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, 6. Vosotros no habéis de hacer esto. Jehová monestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, 7. Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. 8. Mas ellos no obedecieron antes, endurecieron sus cervis como las cervis de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, 9. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad. 9. Y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. 10. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a bal. 11. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. 12. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino sólo la tribu de Judá. 13. Más ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. 14. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David. 15. Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. 16. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. 17. Y Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. 18. Asiria puebla de nuevo a Samaria. 19. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amad y de Sefarbain, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, 19. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. 20. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no, temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos, leones que los mataban. 21. Dijeron pues al rey de Asiria. 22. Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. 23. Y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. 24. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya, y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. 25. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. 26. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. 27. Los de Babilonia hicieron a Sukkot Benot, los de Kuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Sima. 27. Los sabeos hicieron a Nibaz y a Tartac, y los de Zepharbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y Anamelec, dioses de Zepharbaim. 28. Temían a Jehová hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. 29. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. 30. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, 30. No temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. 31. Mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. 31. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis siempre de ponerlos por obra. 32. Y no temeréis a dioses ajenos, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. 33. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él los librará de mano de todos vuestros enemigos. 34. Pero ellos no escucharon antes, hicieron según su costumbre antigua, así temieron a Jehová aquellas gentes, 35. Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. 35. Amén.